Señores, y estamos aquí en Galería 360 en Caribea Cinemas, donde acaba de finalizar lo que es la premiere de Dios no está muerto 3. Y estamos con León de Osorio. León, ¿y qué te pareció la película? Me gustó bastante, fue muy, o sea, vi un trabajo, hablando de lo técnico, vi un trabajo muy bien realizado, pero ya en cuanto a lo que realmente nos interesa, todo lo que vinimos a ver esta premiere de Dios no está muerto, la tercera parte, nos llevamos un gran mensaje y es ese, el de que muchas veces nos enfocamos mucho en lo que queremos nosotros y no en amar, o sea, eso está más que claro y espero que realmente mucha gente vaya a ver esta película, es un trabajo muy bien logrado, pero el mensaje que, si le ponemos atención, el mensaje debe calar en nuestros corazones, o sea, es una chispita que nos va a caer en las manos para que la propaguemos. Así es, muchísimas gracias León y por tu tiempo. No, gracias a ustedes de verdad por sacarme aquí aparte y por este lugar que le dieron ustedes para esta entrevista, me gusta mucho. Pues nada señores, Jazmín Torres para Mundo de Cristo. Somos tu página web cristiana.